¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Estos días, el fin de semana, voy a hacer videoblogs de la ciudad de Cádiz. ¡Cádiz! Enseñando un poquillo la ciudad, enseñando algunas partes chulas, grabaré algunas chirigotas. Tenemos que coger el coche y tal, y... Es de noche ya, a ver... Bueno, esta versión es de verdad. Pero es de noche ya, lo podéis ver por ese huequerito, no entra nada de luz. Y bueno, pues hoy grabaremos más bien poco. ¡Nos vamos para allá! ¡Nos vamos para Cádiz! ¡Estamos entrando en Cádiz! Estamos pasando por el puente de La Pepa. Es uno de los puentes más grandes de Europa. Es un puente larguísimo, me parece que son 3 o 4 kilómetros o algo así. Es un puente enorme, enorme, enorme. Estupendo, pues ya se ve un poquito mejor porque ya nos vamos acercando a la ciudad. Y estamos en Cádiz. Bueno, pues después de un día bastante largo, entre viajes y unas cosas y otras, pues toca sobar. A ver si podemos hacer unos vídeos chulos para que conozcáis Cádiz y conozcáis un poquito de su historia, de sus monumentos y etc. Un besito muy grande y a dormir. Buenos días, pues estamos ya en la bahía. Hace un día estupendísimo, hace un día genial. Está el cielo despejadito y bueno, estamos dando una vueltecita y aprovechando el buen tiempo. Porque como veis no me he puesto ni el abrigo. Me lo he tenido que quitar porque tenía hasta calor. Y os voy a enseñar un poquito por encima toda esta parte de aquí del agua. Este es el puente de la Constitución, el que tenemos ahí detrás. El puente de la Constitución de 1812 que se llama La Pepa, que es uno de los más grandes de Europa. Es el puente por el que cruzamos ayer. No veo nada con el sol que hace. Luego seguimos así con la panorámica y encontramos los astilleros, que son todas estas zonas de carga de los barcos y todas las cosas. Y por allí lejos, por allí detrás del puente, no sé si veréis algo porque no puedo acceder al zoom desde este modo de cámara. Tenemos el puerto de Santa María, se ve por allí, por el fondo. Por aquella zona de los astilleros y allí el famoso puente José León de Garranza, que era uno de los principales puentes de aquí de Cádiz. Hasta que se construyó el del 1812. Ese es el puente Garranza, está allí. Y luego allí hay una antena super guay que siempre me recuerda que vengo, siempre me recuerda a la Torre Eiffel. Seguimos paseando y tenemos aquí uno de los puertos deportivos de Cádiz. Vemos ahí toda la bahía y estamos justo debajo, bueno casi debajo del puente. Vamos a pasar por debajo, la verdad es que es bastante ancho, parece desde lejos que no porque es largo. Esto es como un tejado, es bastante grande. Vemos desde ahí toda parte de abajo del puente. Y bueno, ahí tenemos todas las zonas de cargas de barcos y todo eso, por allí para el fondo. Bueno pues en principio, por ahora, os he enseñado un poquito por encima de la zona de la bahía. Ya vamos de vuelta a casa, vamos a ver si comemos algo. Y bueno, todos estos días voy a intentar grabar todo lo posible de aquí de Cádiz para que conozcáis un poquito más. Esta tarde probablemente vayamos al centro, ya grabaré más tranquilamente toda esa zona, editaré esta noche y subiré mañana. Va a subir este vídeo hoy, el mismo viernes y nada, nos vemos mañana. Espero que os suscribáis, que le deis a me gusta, que compartáis. Me podéis seguir en las redes sociales, como digo siempre, en Twitter, en Instagram y donde queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta mañana chicos. Adiós, adiós.